Muy buenos días chicos y chicas, bienvenidos al área de Arte y Cultura. Hoy día en la semana número 25 te presento la sesión número 22 de la experiencia de aprendizaje número 7 de la actividad número 1, titulada Apreciamos manifestaciones artístico-culturales con temáticas innovadoras No te olvides que la imagen nos dice que es lo que vamos a ver el día de hoy Recuerda que todos los días desarrollas competencias Las capacidades que vas a desarrollar son estas dos de aquí Entonces no te olvides que todos son muy diferentes Algunos corren más rápido, otros corren muy lento Recuerda los desempeños que tenemos preparados para ti Hoy día vas a responder preguntas, vas a hacer un dibujo, vas a crear un cuadro Vas a dar respuesta a las preguntas de autorreflexión No te olvides los propósitos que también debes leer Además de los criterios de evaluación que tenemos preparados Y por último la evidencia que debes de enviarme Y no te olvides que estoy para ayudarte antes, durante y después de la competencia También no te olvides de darle pausa para que puedas leer muy bien Lo que tenemos preparado para ti Así que te invito a que veas el video de principio a fin Esperando que te encuentres muy bien Para que puedas entender la sesión del día de hoy Así que empezamos Como nos contaron Melissa y Karina en su familia Para afrontar la reducción de los ingresos a la venta Debido a la pandemia Tuvieron que adaptar sus artesanías al contexto actual Representando situaciones que reflejan lo que se vive Entonces chicos y chicas que pandemia estamos viviendo Que estamos viendo todos los días La temática de la pandemia Entonces mira sus artesanías han adaptado a la temática de la pandemia Entonces chicos y chicas que es lo que vamos a desarrollar Hoy día vamos a ver algunas manifestaciones artístico-culturales innovadoras Que representan la situación del contexto actual Entonces debes de buscar, debes de indagar Estas manifestaciones artístico-culturales en tu localidad Cuáles son las manifestaciones artístico-culturales Recuerda el canto, la música, la pintura, la danza Todas las manifestaciones artístico-culturales que tu encuentres en tu localidad o región Sobre que temática Del coronavirus No te olvides Esto es lo que vamos a hacer el día de hoy Miren chicos y chicas Te muestro la imagen que está aquí Te pregunto por qué ella está con mascarilla Dime Si no hubiera COVID-19 Si no hubiera pandemia Ella estuviera con mascarilla No, verdad Muy bien Entonces vamos a empezar con algunas preguntas ¿Conoces a alguien de tu localidad que realiza alguna manifestación artístico-cultural? ¿Quién es? ¿Qué es lo que hace? Entonces tú conoces en tu barrio, en tu localidad Algún artista, algún cantante, algún artesano Que se dedica a alguna manifestación artístico-cultural? ¿Qué cosa es una manifestación artístico-cultural? Que se dedica al canto, a la pintura, al baile, a la danza, a la escritura Quizás en la esquina hay un carpintero Quizás a la esquina hay un zapatero Quizás a la esquina hay alguien que se dedica a hacer canastas Bueno, entonces es un artesano ¿Lo conoce o no lo conoce? Hay un artista, hay un cantante, hay un mariachi por tu zona Son artistas, ¿ok? Entonces te pregunto Esta es la primera pregunta No te olvides responder aquí Si conoces a alguien ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿A qué se dedica? ¿Qué es lo que hace ese artista? O el artesano O la persona que conoces por tu barrio Entonces, ¿qué manifestación artístico-cultural es de nuestro país? ¿Conoces que represente alguna situación del contexto de la pandemia? ¿El artesano que tú conoces Se dedica a hacer una manifestación artístico-cultural de su zona? ¿Cómo es eso, profesor? Por ejemplo, aquí Google está haciendo manifestación artístico-cultural De acuerdo a la pandemia ¿Por qué le ha puesto mascarillas a estas letras? Porque hay pandemia Si no, el dibujante no hubiera puesto esta mascarilla ¿Qué más? ¿Ves este mapel? ¿Por qué está puesta una mascarilla? Si hubiera pandemia, ¿estaría puesta esta mascarilla? Entonces, ¿el artista qué están haciendo? Están dibujando escenas sobre el contexto actual ¿Y cuál es el contexto actual? La pandemia actual ¿Por qué usamos mascarilla? Si no hubiera pandemia, ¿usaríamos mascarilla? Entonces, los artistas, los artesanos Todos ellos están haciendo la temática de COVID-19 Entonces, el artesano que tú conoces Está haciendo la temática de COVID-19 Así que, eso, respondes aquí, no te olvides ¿Ok? Seguimos Ahora, ¿quién es él? ¿Lo conoces, verdad? ¿Qué es lo que ha hecho nuestro amigo este malvado coronavirus? Como sabes, la pandemia que vive hoy Ha transformado nuestras vidas Como lo conocíamos Ya sea a nivel laboral, familiar, educativo Entre tanto, otros aspectos O sea, nos ha cambiado la vida del coronavirus Y hacemos otras cosas, ¿verdad? Otro comportamiento El arte no ha sido ajeno a esto Muchos artistas han tenido que adaptar Este nuevos tiempos de cambios En el que todas y todos también seguimos cambiando Vamos a iniciar esta experiencia Creando un espacio de mediación Para recordar nuestras memorias Así que chicos, vamos a realizar lo siguiente Busca un espejo O un objeto que refleje tu rostro Con este, ubícate en un sitio cómodo Donde te puedas sentar Observa tus reflejos Presta atención por unos minutos A todos los detalles de tu rostro Tus ojos, tu nariz, tu boca, tu ceja Tus lágrimas, tus cachetes, tu cabello Entonces, mírate en un espejo ¿Ok? Vas a mírate en un espejo Luego que te estás mirando en el espejo Vas a responder la siguiente pregunta ¿Cómo he cambiado a nivel físico Desde que comenzó la pandemia Hasta el día ¿Has cambiado físicamente? Os digues igual ¿Qué rutina o actividad realizo ahora en casa o en familia? Antes que no hacías Antes salías a casa y no hacías cosas Ahora que estás dentro de casa Haces nuevas cosas ¿Verdad? ¿Qué situaciones han cambiado en tu comunidad? ¿Cómo está en tu comunidad? ¿Está en tu barrio? ¿Están fumigando? ¿Han cerrado la puerta? ¿Todos están con mascarillas? ¿Ya no se acercan? ¿Cuéntame qué pasa en tu comunidad? Luego, realiza rápidamente dos dibujos Uno al otro ¿Ok? Entonces no te olvides aquí Debes de responder la primera pregunta La segunda pregunta ¿Listo? ¿Qué situaciones han cambiado? Ahora dibújate antes de la pandemia Y dibújate ahora ¿Cómo eras antes de la pandemia? ¿Ok? ¿Y cómo es ahora? Así que tú puedes dibujar cualquier imagen De ti antes de la pandemia Y ahora cómo estamos en pandemia Puede ser un escenario Que dibuja en tu casa En la playa En el colegio Depende de ti ¿Ok? Seguimos Otra pregunta más ¿Qué aprendizajes nuevos ¿Qué aprendizajes nuevos has logrado en este tiempo? ¿Has aprendido algo? ¿Qué crees que es posible adaptarnos a los cambios Tomando conciencia de lo que vivimos? Me imagino que ya sabes prender una computadora Me imagino que ya sabes entrar a una plataforma Me imagino que ya sabes cómo whatsapp Me imagino cómo ya sabes enviar trabajo Entonces ¿Qué has aprendido en estos tiempos? ¿Ya? De tanta tecnología que estamos rodeando virtualmente Habrás participado en un cumpleaños virtual Habrás participado en un sorteo Entonces no te olvides de responder ¿Ok? Seguimos Ahora chicos y chicas Vamos a mirar este cuadro que está aquí Mira aquí hay una imagen Vamos a observarlo ¿Ok? Ahora chicos Observemos con atención Mucha atención las imágenes Listo Una vez que veamos las imágenes Debemos de responder las siguientes preguntas ¿Qué observas en la imagen? ¿Qué observas? Cuéntame Están en la playa Están en Machu Picchu Cuéntame pues ¿Qué es lo que ves? Cuéntame Cuéntame ¿Ves qué es lo que ves? ¿Qué hice acá? Muy bien ¿Qué piensas? ¿A qué te hace recordar verla? ¿Qué te hace recordar verla? ¿A qué piensas? Entonces no te olvides que aquí te dejo la imagen Y debes de responder una por una las preguntas ¿Ok? Listo Aquí estamos Ahora chicos y chicos Después de haber respondido las preguntas Seguimos Vamos a leer el arte como testimonio de la reinvención Entonces aquí te dejo el código QR Y no te olvides Te dejo la fuente donde sacamos el texto Simplemente le hace un clic Y te lleva a cada fuente ¿Ok? Si quieres ampliar más los conocimientos Listo Ahora vamos a leer el arte como testimonio de la reinvención ¿Qué es lo que ha ocurrido con nuestros amigos artesanos? Te invito a que leas Ellos aún estaban muy bien Han estado bien económicamente Han salido Han vendido sus productos Han estado ganando bien ¿Verdad? Como todos Cantantes, artistas Hemos ido al cine Al parque Al teatro Todo económicamente bien Los artistas también han estado bien Pero llegó la pandemia y el coronavirus Y que es lo que nos ha hecho Ha dañado a todos económicamente Ya no hay trabajo La gente está con menos recursos económicos Y que ha pasado con los artistas Que ha pasado con los textiles Que ha pasado con nuestras artesanas Que es lo que ha ocurrido Te invito a que leas Que es lo que ha ocurrido con las personas Que también importaban sus trabajos al exterior Con su manto Con sus tejidos Entonces te invito a que le des pausa Para que puedas leer por favor La fuerza y la creatividad Entonces ellos se han quedado con brazos cruzados ¿Cuántos artistas, cuántos artesanos tenemos al Perú? ¿Y a qué se dedican? Tenemos muchos artesanos Muchos artistas aquí en el Perú Se han quedado con las manos cruzadas O habrán hecho algo Para poder afrontar la pandemia Por ejemplo, te cuento El retablo diocuchano es de Graviolataucusi Entonces, él es Graviolataucusi Y se dedica a hacer retablos Siempre ha hecho retablos Ahora, estos retablos que él hace ¿Qué crees que está haciendo? ¿Los mismos retablos o crees que ha hecho Con la pandemia de COVID-19? Ha hecho sus retablos ahora Con temática COVID-19 Mira, aquí, aquí, aquí Entonces, nuestro amigo Graviolataucusi nos muestra su retablo del coronavirus Mira, cómo se ha adaptado Cómo se ha innovado Ahora está haciendo temáticas de coronavirus Ok, te invito a que leas Así que, él está haciendo ahora temáticas de COVID-19 Ya no como los de antes Sino ahora con temática de COVID-19 No te olvides de darle pausa para que puedas leer Y no te olvides que te dejo aquí un videito Como están haciendo retablos con la temática de COVID-19 Aquí te dejo el código QR y la URL del video Simplemente le das aquí un clic y te iba a ver el video Clic y listo Ahora, chicos, vamos a leer las tablas de Sargo de Wilber Barrocan Él es Wilber Barrocan y se dedica a hacer tablas de Sargo Estas son las tablas Ok, aquí están las imágenes que él siempre hace Ahora, estas son las imágenes que él siempre hace Ahora, ¿estará haciendo las mismas imágenes? O ahora está haciendo con temática de COVID-19 Mira, aquí sus imágenes están sin mascarilla Y aquí, ¿por qué sus imágenes ahora están con mascarilla? Porque está haciendo la temática del COVID-19 De con la pandemia ¿Ves aquí? Con la pandemia Aquí también tengo un video de cómo él hace sus trabajos De acuerdo a la temática de COVID-19 Entonces, chicos y chicas Él es el que ha hecho este dibujo Él es el que ha hecho este trabajo Y aquí nos muestra la descripción De qué es lo que se trata su dibujo Así que, no te olvides darle pausa Para que puedas leer su trabajo Ok, mira, todos están con mascarilla O algunos están con mascarilla Acá hay un perrito también Está con su computadora Están aprendiendo en casa Están en el campo Seguimos Ahora, la pintura amazónica de Eva Valera Te invito también a que veas los dibujos de Eva Valera Normalmente son estos dibujos Pero ahora, ¿cuál es la temática? El COVID-19 Mira, aquí está con mascarilla Con mascarilla Con mascarilla Entonces, también está haciendo la temática COVID-19 Aquí están encerrados No les dejas salir También es la temática COVID-19 Entonces, si te das cuenta Qué es lo que están haciendo los artistas Aquí tenemos el chamán Aquí nos describe su pintura de Eva Entonces, chicos y chicas ¿Qué están haciendo los artistas? Están haciendo sus trabajos De acuerdo a la pandemia De acuerdo a la temática Ok Tras haber leído Debes responder las siguientes preguntas Primera pregunta ¿Cuáles son los desafíos Que han estado viviendo los artesanos Durante este tiempo de pandemia Y cómo han enfrentado? ¿Cómo lo han estado viviendo La pandemia de los artesanos? ¿Y cómo están afrontando este problema? Entonces, no te olvides responder por aquí Ok Seguimos Ahora, chicos Vuelve a observar la imagen De la tabla de desaguas De Bilba Rocal Y a partir de la nueva información Que tiene Responde la siguiente pregunta Vamos a volver a ver Esta tabla ¿Ya? Y vamos a responder La siguiente pregunta ¿Qué? Busca representar Coincide con lo pensado Entonces, no te olvides Responder estas preguntas Ok Entonces, estamos aquí Aquí respondemos la primera Y volvemos a ver La tabla de desaguas Y respondemos las preguntas Seguimos Ahora, chicos y chicas Debes de mostrar Esta imagen Que tú estás mostrando Debes de mostrarlo A tus familiares Y a tus amigos Claro Tú debes darme tu opinión De este cuadro De este dibujo Pones tu nombre ¿Qué es lo que piensas de este cuadro? ¿Y qué emoción te da este cuadro? ¿Ya? Igual le vas a decir a un amigo Pones su nombre de tu amigo ¿Qué es lo que piensas de este cuadro? ¿Y qué emoción le da este cuadro? O de un familiar Pones su nombre del familiar Le preguntas ¿Qué piensas de este cuadro? ¿Y qué emoción le da ese cuadro? Ok Entonces, este es el tuyo Está el de tu amigo Está el de tu familiar Aquí está tu opinión tuyo De tu familiar Aquí está tú Y de tu amigo Ok Tu amigo Tu familiar Y tú Aquí escribes Una vez que ya tenemos Los tres opiniones De este cuadro Vamos a Comparar Lo que ha registrado Las impresiones De las ideas de tuyo Entonces Vamos a comparar Tu idea Con la de tus amigos Será igual Será diferente Para eso Debes de responder El siguiente cuadro ¿Cuáles son las diferencias? ¿Y cuáles son las semejanzas? Entonces De esta respuesta Que tú me has dado Debes de decirme ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cada uno dice Diferente o dice igual? Cuando dice igual Acá la semejanza Significa Los tres han coincidido En una temática Y las diferencias Son que cada uno Ha visto diferentes Entonces quiero que me escribas Lo que hayan visto O la semejanza Y las diferencias De cada uno de ustedes Con sus opiniones No te olvides De tu amigo Y de tu familiar Seguimos Ahora chicos y chicas Debes de buscar En tu entorno Indagar en nuestro entorno Ya sea en tu localidad Comunidad o región ¿Qué debo de buscar? Profesor Debes de conocer Alguna manifestación Arturo o cultural Que haya sido objeto De innovación Y de representación De alguna situación De contexto actual Entonces esto Debes de buscar Entonces si no puedes buscar Consulta a un familiar O amistad Para que consultarles Si él se acuerda Si él tiene alguna referencia ¿Ok? Entonces chicos y chicas Tú tienes que Buscar Muy bien Tu temática Listo Ahora Debes de Completar aquí Aquí Ahora me dirás Profesor ¿Cuál es esa manifestación Arturo cultural? ¿Qué vas a buscar? Pues bueno ¿Cuál es la temática? ¿Cuál es la temática? ¿Te acuerdas? Los artesanos ¿Qué están haciendo? ¿Qué productos están haciendo? Con la temática de COVID-19 Con la pandemia Entonces tú debes de buscar Por ejemplo Aquí tú ves Este personaje en la televisión ¿Está o no está con mascarilla? Está sin mascarilla ¿Pero ahora ¿Por qué sale con mascarilla? ¿Por qué? Porque hay pandemias ¿Verdad? Si no hubiera pandemia ¿Saldría con mascarilla? Otra imagen Esta imagen que está aquí ¿Está con mascarilla o sin mascarilla? ¿Y por qué ahora sale? Con mascarilla ¿La temática cuál es? La pandemia de COVID-19 ¿Verdad? Entonces estas son las imágenes Que tú debes buscar En tu localidad En tu barrio En tu zona Por ejemplo ¿Has visto por la calle Alguna piñata de COVID-19? ¿Has visto por la calle Algún llaverito de COVID-19? ¿Habrás visto una mascarilla de COVID-19? ¿Habrás visto unos globos de COVID-19? ¿Habrás visto algunos juguetes de COVID-19? ¿Habrás visto algunos muñecos de COVID-19? ¿En tu localidad? ¿En tu barrio? ¿Qué más has podido encontrar? ¿Habrás visto algún periódico Hablando de COVID-19? ¿De la vacuna? ¿De usar mascarilla? ¿Habrás visto alguna pollería? ¿Alguna imagen? ¿Dónde haya un dibujo de una mascarilla? ¿Que no está haciendo referencia Que estamos en pandemia? ¿Habrás visto imágenes? ¿Figuras de COVID-19? ¿Habrás visto un periluvio En algún lugar de COVID-19? ¿Habrás visto algún lavado de manos? ¿Qué nos informa que estamos en pandemia de COVID-19? ¿Habrás visto una torta de COVID-19? ¿Habrás visto un polo, una camiseta de COVID-19? ¿Habrás visto algo de COVID-19? ¿A eso se refiere esta manifestación artístico-culturales Que representan la situación del contexto actual? Pues bueno, mira, aquí yo te muestro Estos señores se dedican a hacer muñecos Siempre van a hacer muñecos O ahora se han innovado Se han modernizado Y hacen temáticas de COVID-19 Muñecos Si tú vas a pasar por la calle Y ves esta artesanía Te vas a recordar que estamos en pandemia Que hay COVID-19 ¿Por qué ellos han creado estos muñequitos? Porque estamos en pandemia, ¿verdad? ¿Por qué lo han creado? ¿Por qué lo hacen? Porque estamos en COVID-19 Entonces esa es la temática que ellos están haciendo Esa es la temática que tú debes buscar en tu alrededor ¿Ok? Este es un ejemplo de manifestación artístico-cultural Por ejemplo, yo en mi localidad, en mi barrio Aquí por donde yo vivo Salí a darme una vuelta Y encontré esta imagen De un policía con su mascarilla ¿Por qué está con mascarilla? ¿Y por qué no lo han dibujado sin mascarilla? Porque estamos en pandemia, ¿verdad? Esta es una manifestación artístico-cultural Solamente habrá esto Pues por tu barrio, tu localidad Habrá imágenes en la pared sobre COVID-19 Así que no te olvides que este es un ejemplo Luego, ¿habrá un dibujo en tu casa? ¿Alguien habrá hecho sobre COVID-19? ¿Habrán hechos dibujos, crayolas? ¿Habrán imágenes en internet sobre COVID-19? ¿Habrán pinturas sobre COVID-19? ¿Habrán los CDs, toneras COVID-19? ¿En un MP3 o un video de COVID-19? ¿Habrán unos carteles en la calle hablando de COVID-19 Y bajando las guardias? ¿Habrán visto tú en el mercado, en la moto, en los carros o en los locales Estos signos de COVID-19? ¿Por qué existen estas representaciones artístico-culturales? ¿Por qué estamos en pandemia? ¿Por qué estamos en COVID-19? A esto se refiere el trabajo, la tarea que tú debes de buscar, encontrar Estas son manifestaciones artístico-culturales ¿Ok? Quizás no has encontrado, quizás has visto un video También hay música, hay baile, hay danza, hay guayno De COVID-19 Entonces te pregunto ¿Hay o no hay manifestaciones artístico-culturales acerca del COVID-19? Si quieres ver los videos, le das simplemente un clic Y te lleva a ver los videos Recuerda que estos son ejemplos ¿Ya entendiste verdad? Debes de encontrar en tu localidad Quizás hay un calendario Quizás no sé qué más puede haber en tu casa Una revista Algo hay de COVID-19 ¿Ok? Entonces, de todas esas manifestaciones artístico-culturales Que puede haber en la localidad, en tu barrio, en tu zona O en el internet Pues vas a elegir tres Quiero que elijas tres ¿Ok? Elige tres manifestaciones artístico-culturales Sobre la temática del COVID-19 Lo que tú quieras Así que me lo vas a decir ¿Cómo le voy a decir profesor? De la siguiente manera Quiero que escojas tres Entonces, dime cuáles elegiste Y debes decirme en solamente una opción ¿Cuáles son las opciones profesor? Me vas a decir En fotografía A ver cuáles son Mándame la foto ¿Cuáles son esas manifestaciones artístico-culturales que tú has elegido? Mándame la foto de los tres Profesor, no tengo cámara, se ha malogrado Entonces, mándamelo O en dibujo ¿Cuáles son tus dibujos? Quiero que me envíes Y me digas cuáles son tus dibujos Si no tienes estas opciones Pues me dirás En audio de voz Profesor Mi primera manifestación artístico-culturales Esto es el otro Entonces, tienes que enviarme Tres manifestaciones artístico-culturales Sea en foto En dibujo O en audio de voz ¿Ok? Hasta aquí entendidos ¿Verdad? Debes elegir tres Ahora ¿Cuál es el reto del día de hoy? Ajá No olvidaba Aquí está Entonces, chicos y chicas Aquí ¿Dónde están las tres manifestaciones artístico-culturales? Aquí estamos Ahora ingresamos a la ocho Una vez que ya tienes Las tres manifestaciones artístico-culturales Debes de describir las características De las manifestaciones artístico-culturales Por ejemplo Aquí ¿Cuáles son? Como ya me dijiste Es Uno Dos Tres Entonces ¿Qué materiales se ha utilizado? ¿Qué materiales se ha utilizado para esta manifestación artístico-cultural? Ahora, quizás acá es En la pared Pues se ha utilizado una pared Se ha utilizado pintura Pero si es aquí un periódico Se ha utilizado una tinta Si es O sea, un juguete de COVID-19 Pues se ha utilizado un peluche O no sé ¿Qué material está hecho? Esa manifestación artístico-cultural Que tú me estás enviando Y me estás diciendo Yo le puse de negro Porque yo no sé ¿Cuál es lo que me vas a enviar? ¿Qué técnico proceso de aplicación se ha elaborado? ¿Qué situación se ha hecho? ¿Quién lo hizo? ¿Quién es el autor? ¿Por qué lo hizo? ¿Ok? Entonces Completas este cuadro Aquí está Cuadro número 8 Quiero que me digas Cada una de esas manifestaciones artístico-cultural Responde la pregunta Y completa Seguimos Una vez que ya tengo los tres ¿Qué voy a hacer? Voy a comparar La tabla de Star Wars De Will Bebe Rockal Y la manifestación artístico-cultural Que me acabas de enviar Vas a comparar El trabajo de Will Bebe Rockal De esto de aquí Con tus trabajos Vamos a compararlo Dime Dime La tabla Y las manifestaciones culturales Que tú me has enviado Tienen una semejanza ¿De qué hablan? ¿De qué hablan los tres? ¿De qué hablan toda esta temática? La temática es La Muy bien Entonces me vas a decir Cuál es la semejanza Pero también me vas a decir Cuáles son las diferencias La diferencia ¿Cuál es la diferencia entre la tabla de Star Wars? ¿De qué material está hecha la tabla? De una tabla De una madera La manifestación tuya artística ¿De qué está hecha? Quizás de tela Quizás de cartón Quizás de polo Quizás de canasta Quizás de papel Entonces debes de contarme Todos esos detalles La técnica Los colores Y la intención ¿Por qué? El artista ha hecho ese trabajo Así que No te olvides decirme aquí Las semejanzas ¿A qué se semejan? ¿Todas son iguales a qué? ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia De la tabla de Star Wars En su material Aquí la manifestación Uno, dos o tres ¿Ok? Listo Entonces me vas a decir Y por último Chicos y chicas Debes de Responder las preguntas De autorreflexión ¿Cuál es la importancia De que la manifestación Artístico-cultural Represente en situaciones De la vida cotidiana A tomar conciencia? ¿Por qué ahora Todos los artistas Todas las personas Nos hablan del COVID-19? ¿Por qué ahora Todas las temáticas Del COVID-19? ¿Será para qué? Para Protegerte Para informarte Para cuidarte ¿Por qué todos los días Nos dicen Y nos hablan del COVID-19? Ya Respondes aquí ¿Qué he aprendido Al analizar de manera crítica Y reflectiva La manifestación Artístico-cultural Que representan La vida actual? ¿Qué has aprendido? ¿Que los artesanos Las personas Se han quedado Con las manos cruzadas O han hecho temáticas De COVID-19? ¿Qué has aprendido En la clase del día ¿Qué están haciendo Todos los artesanos? Muy bien ¿Cuál ha sido La mayor dificultad Que has tenido Al averiguar La manifestación Artístico-cultural Artístico-cultural-innovadora? Quizás No podías ir a buscar ¿Por qué? Porque mi papá Mi mamá Trabaja Un profesor No puedo salir Solo a la calle Buscar en la calle O quizás Tú has buscado En internet El profesor Ha habido tantos trabajos Que no sabía Cuál enviarle Cuál mostrar Pues bueno Cuéntame ¿Cuál es O cómo ha sido Ese proceso De que tú has elegido Tres manifestaciones Artístico-culturales? ¿Se te fue fácil Elegir? ¿Se te fue difícil Elegir? ¿Qué debería mejorar Al realizar El análisis crítico De la manifestación Artístico-cultural? ¿Por qué? ¿Has desarrollado Todo este proceso De análisis crítico? Quizás te faltó Algo más Te faltó reflexionar Te faltó hacer un debate Te faltó hacer preguntas Cuéntame Al analizar Y al buscar Toda esta manifestación Artístico-cultural De la pandemia De COVID-19 ¿Cómo se te fue? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? ¿Te faltó Profesor Para la próxima Voy a analizar Voy a prestar atención Para la próxima Voy a hacer preguntas Voy a repreguntar Profesor Yo voy a ser más creativo Para la próxima Entonces ¿Qué te faltó? ¿Cumpliste con todos los requisitos? Así que no te olvides Chicos Esas son las preguntas De autorreflexión Y no te olvides Que aquí te dejo La forma en que Te voy a evaluar Aquí están los criterios De evaluación ¿Ok? Y por último Está la práctica calificada No te olvides Que te dejo La clase en código QR Y la práctica calificada Si quieres ver La clase anterior Simplemente le das clic aquí ¿Ok? Esta fue la clase Del día de hoy Y esta fue La práctica calificada El lema del día de hoy Mente positiva Vida positiva Así que no te olvides Que esta fue La práctica calificada Del día de hoy Chicos y chicas Si este es la clase Esta fue una versión Muy rápida Para los amigos Del whatsapp Y no te olvides Que te espero En la clase De la ola virtual Así que cuídate mucho Y te agradezco Por ver el video De principio a fin ¿Ok? Nos vemos En la próxima clase Chicos y chicas Cuídense Éxitos para todos Nos vemos No te olvides Tengo que ver el video